¿Cómo será el 2012 para los commodities? Sin duda para los mercados de commodities, una de las grandes variables es la demanda que proviene de China, particularmente por la expansión de los mercados de activos fijos, tanto infraestructura como edificios, vivienda, etc. Considerando que esto ha ocasionado una enorme sobreexpansión de edificios vacíos, de infraestructura que no se está utilizando, me parece que China ya construyó y produjo lo que se va a necesitar en muchos años, en el mejor de los casos. Entonces, en ese sentido, yo esperaría que la demanda baje fuertemente conforme el crecimiento chino se empiece a moderar. Entonces, esto debe tener un impacto fuerte sobre hierro para acero, sobre cobre, sobre una serie de commodities que están fuertemente ligados con este tipo de demanda. En cierta forma, también creo que ha habido una fuerte demanda especulativa por commodities cuando la gente siente que no está ganando dinero ni en los mercados de bonos, ni en los mercados tradicionales de acciones. Entonces, en ese sentido, conforme empiece a haber bajas en esos precios, podríamos ver salidas fuertes de inversionistas que simplemente estaban tratando de acumular este tipo de commodities, incluso cosas como petróleo, por ejemplo, para tratar de especular con ellas. El petróleo, habiendo dicho eso, sin embargo, creo que podría estar afectada fuertemente por lo que pase en Irán. Me parece que esa es una situación que puede descomponerse en el 2012 y sin duda el reflejo sería particularmente en ese commodity, en petróleo, pero en los otros yo esperaría debilidad. No creemos que los precios vayan a subir mucho más allá de los niveles actuales, asumiendo que China solamente se desacelera suavemente y que no hay ninguna explosión en Europa, por supuesto, por ahí se mantienen cerca de los niveles actuales. Con estos precios la situación sigue siendo muy favorable para los países productores de nuestra región. Por supuesto, el gran riesgo aquí es que haya algún desarreglo mayúsculo en economías industrializadas, en particular Europa, y que esto le pegue a todo el mundo de las commodities. Yo pienso que el 2012 va a ser un año flat para los commodities. Yo pienso, por ejemplo, estamos terminando el 2011 con petróleo alrededor de 95. Mi expectativa es que el petróleo termine alrededor de 95 en el 2012. En el 2012, o sea, básicamente pienso que vamos a ver es una volatilidad en los activos como siempre vemos, pero creo que en este momento ya el mercado está incluyendo la mayoría de los fundamentales, que es una disminución del crecimiento en Europa, un mantenimiento del crecimiento en Estados Unidos y en China, y eso en mi opinión es consistente con una estabilidad en los precios del petróleo. Ahora, que un conflicto geopolítico, obviamente, entre Irán e Israel podría tener algún efecto sobre el petróleo, pero eso es otro de los cisnes negros que podríamos ver, pero que yo no lo estoy asumiendo en mi escenario guasa. Pues me pareciera de que al empezar el 2012 no hay gran perspectiva de aumento de demanda final en los commodities. China ha sido gran impulsor de los commodities en los últimos años, ha sido gran impulsor de precios porque sencillamente busca acumular cada vez que vemos debilidad del mercado, y la perspectiva siempre ha sido de aumento de consumo, sobre todo de lo que son metales industriales por parte de China, e indudablemente también de lo que son commodities alimenticios o que se usan para la industria alimentaria, debido a la urbanización que está ocurriendo en China. Sin embargo, señalaría lo siguiente como un tema clave para los commodities en este año, que es el siguiente, detener la obligación, los bancos centrales de los países desarrollados, la obligación de inyectar mucha más liquidez de la que vemos en la actualidad, y esto sería muy factible en el caso europeo, y potencialmente posible en el caso de Estados Unidos. Esa emisión de liquidez muy probablemente replique nuevamente lo que vimos algunos meses atrás, donde los flujos corren realmente detrás de activos duros, elevan los precios de los metales y de todo el complejo de commodities en forma casi inmediata. Ahí sería el caso eventualmente de mayor potenciamiento de los commodities en el 2012, pero depende no de consumo final, sino depende de liquidez bajo mandato de los bancos centrales de los países desarrollados. Bueno, nuevamente en un contexto donde la crisis europea finalmente se tiene que empezar a resolver seriamente, y es precisamente lo que nadie quiere hacer, contexto de presiones crediticias, de desaceleración económica muy profunda en Europa, y obviamente una desaceleración global. Ahí lo que estamos hablando es que la demanda por materias primas de Europa especialmente, y en segunda instancia de China, pues va a seguir cayendo, y yo creo que ahí finalmente estamos hablando que en ese contexto de desaceleración global, pues sí, las materias primas van a empezar a ir hacia abajo en una forma más importante, y eso va a afectar a los países más dependientes en materias primas, especialmente en América del Sur, pero sin duda alguna en los mercados emergentes en términos generales, entonces yo creo que eso va a ser un año difícil para las materias primas.